Nos encontramos a menos 3 millones de años y un gran hito de nuestra prehistoria va a tener lugar. El primer ser humano verdadero está a punto de nacer. Una vez más, un cambio climático será la causa de este nacimiento. La gran glaciación. En el polo se forma un casquete glacial al solidificarse miles de millones de litros de agua, por lo que baja el nivel de los océanos y las temperaturas y las lluvias disminuyen. En África, la sequía se agrava de forma radical. Las nubes que venían del Atlántico ya no llegan. Pocos austrolopitecos resistirán. Llega un nuevo homínido, uno de los mayores inventores de nuestra familia, el Homo habilis, el ser humano hábil. Sus inventos cambiarán nuestro destino. Aunque el Homo habilis es más alto que sus predecesores, la verdadera diferencia reside en su cráneo. Tiene un cerebro más grande, lo cual da lugar a ideas más elaboradas. Su audacia le empuja a ir más lejos. Un cocodrilo, vivo o muerto. Hay que probar. Es peligroso, pero hay posibilidades. El monstruo ya no se mueve. A pesar del peligro, a pesar del miedo, Habilis se atreve a hacer lo que sus antepasados nunca habían hecho. Y a veces tiene éxito. Todavía no sabe que esta captura le traerá mucho más que simple comida. Todos los días, Habilis se hace preguntas sobre los misterios de la naturaleza. Tiene una mente cada vez más despierta. Intenta entender. La piedra cortada, corta la mano. La piedra cortada, corta la mano. Si corta la mano, la piedra cortada puede cortar otras cosas. El clan ha regresado de las marismas con 100 kilos de carne, suficiente para comer durante varias semanas. Pero una piel demasiado dura protege la carne. Ni las manos ni los dientes pueden desgarrarla. Hay que encontrar alguna solución. La piedra cortada, corta la mano. A nuestro joven inventor le gustaría intentarlo. Pero el clan está furioso. Toda esa comida ahí delante, sin embargo inaccesible. Mientras se pelean, el joven Habilis pone en práctica la idea que tiene en la cabeza. Su idea y el objetivo. Si la piedra cortada, corta la mano, también puede desgarrar al animal. Sin saberlo, el joven Habilis acaba de hacer un invento extraordinario. La herramienta. La sorpresa pronto se desvanece. La carne está ahí, no importa cómo. Y las favoritas de los más fuertes son las primeras en ser servidas. Habilis el viejo quiere entender lo que ha pasado. Quiere tener el poder de esta piedra para él. Tiene que abrir el cocodrilo por su propia mano. Ya tiene el poder. Habilis el viejo siempre será el viejo y esta piedra es para él. El gran acontecimiento no es la utilización de una herramienta. El auténtico prodigio radica en la creación de la propia herramienta. A partir del momento en que Habilis inventa la herramienta para cortar la carne, empieza a alimentarse mejor. Gracias a las proteínas su cerebro se desarrolla y nuestro genio puede inventar otras herramientas. Gracias a ellas conocerá otras estrategias para sobrevivir. Cuando Habilis tiene un objetivo, busca una idea que le permita alcanzarlo. Pero para saber si la idea funciona, hay que probarla. Y la prueba, de la forma más fácil. Si funciona, generalmente lo sabe enseguida. Entonces la evalúa y mide su eficacia. Esta nueva forma de utilizar el cerebro marca el inicio de la acción del hombre sobre el mundo. La ventaja de este mundo de reflexión es que es reproducible. Pone cualquier descubrimiento ingenioso al alcance de todo el mundo. El saber se transmite muy deprisa, por imitación. La otra ventaja es que, al pasar de mano en mano, la técnica se va perfeccionando. Bueno, con el tiempo. Se trata de una reacción en cadena. Ya nada puede parar nuestra evolución. El inconveniente es que la creación también cambiará nuestro comportamiento y que algunos empezarán a creerse más listos que los otros. Habilis es el primero en poder ser llamado realmente ser humano. Explorador, inventor, manipulador de ideas, hombre de poder. Gracias a estas nuevas armas que le acompañan en los medios hostiles, ahora se siente más seguro de sí mismo. ¡Suscríbete al canal!